Hola a todos, ¿cómo les va? Fernando Palomo les saluda desde el Estadio Olímpico, en la capital italiana. Los minutos previos al arranque de un partido de fútbol y la emoción que siempre los acompañan. Lazio contra Sampdoria. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Este equipo sí que no se priva de nada. El único objetivo es el título de Liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. Atentos con lo que la Lazio deja en cada uno de sus partidos. Viene con un registro goleador formidable. Y sí, fíjate la hinchada local. Se está relamiendo ya, pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se propongan. Así jugará hoy la Lazio. Esta formación obliga a la mitad de la cancha a tener que cumplir con varias funciones. La posibilidad de ir al frente cuando el partido lo permita, pero la necesidad de asistir a los del fondo cuando el rival intente agredir, intente atacar. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Veamos esto nada más como un punto de partida. 4-4-2. Pero hay posibilidad enorme de la mitad de la cancha con 5 si sube uno de los laterales. De mandar incluso a los dos laterales atacar bajando a uno de los mediocampistas de contención. En fin, amplias posibilidades. A ver, lindo estadio, te digo. Pero qué lejos están las tribunas. ¿Te parece? ¿Vos sos de los que no están a favor de una pista atlética como en este olímpico? No, no me gusta la pista olímpica, pero en este estadio queda muy bonita. Se ve lindo, Juan. No hay nada más que decir que arranque el partido. Ramírez. Increíble como resiste el rival. Se acerca a zona de ataque. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Luis Alberto. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Ramírez. Tubán Zapata. Ha conseguido muy bien ese balón. Lucas Leiva. Transporta la pelota a zona de ataque. Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Serán Lulitz. Lucas Leiva. Milinkovic. Milinkovic. La pelota se va. Y ahí. Corner. El corner. El corner que llega al área. Tiro de esquina. Tiro de esquina que nos llega a destino. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Senat Lulitz. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Es buena esa pelota. Llegó a atacar bien la pelota de cabeza. ¿Y por qué dicen que es más fácil hacerlo de cabeza? El remate es un poquito más complicado. No pasa nada. 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 Llega cortando bien y recupera Hay calidad de mágico detrás de ese pase Le quiere pegar El arquero que lo evita Ahí de cabeza la pelota del compañero Y ahí va Excelente el defensa Parecido como salvador en el fondo Se viene un lateral Con este ataque que es tan peligroso Y una defensa Muy bien el arquero Tuvan Zapata Fabio Cualiarella Cualiarella Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Karol Linetti Cuali Cualiarella Gastón Hermosa asistencia y peligro Les acaban de dar el córner Podrán hacer algo Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Y le pega con un tubo Estas pelotas para el arquero Qué fácil que le llegó Luis Alberto Tiro de esquina que puede hacer mucho daño Acá le dejamos la repe De una atajada Como para quitarse el sombrero Corner cruzado Que llega justo Ha llegado justo Para salvar a su equipo Fue realmente increíble Fernando Esa pelota Iba derechito El gol Luis Alberto Melenkovich Le pegó Se ha quedado con la pelota Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona a algunos Pensar que pueden lograr la ventaja Va la pelota desde el córner A la olla Jugada desperdiciada Rechazan la pelota No puede controlar el balón Si lo hacen largo Puede llegar hasta el área Melenkovich Luis Alberto Ha recuperado en su área Serán tres minutos Lo que le suman a este partido Ramírez El árbitro Que nos dice que ha terminado La primera parte De este cero a cero El equipo local No logra superar A su rival Por ahora Todos siguen tablas Empatado Tras cuarenta y cinco minutitos Si lo que pasa Que el equipo de visitantes Se está cerrando muy bien Y el ataque Lo vemos muy flojo A ver si cambia En el segundo tiempo Y nos ponemos las pilas De nuevo Para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos Cuarenta y cinco minutos Luis Alberto Lleva la pelota Zona de peligro Ramírez Sanque de manos En ataque Recibe apoyo Ahí tiene para centrar Melenkovich Le pega La pelota Sigue con vida Gran atajada Baja la pelota De cabeza Transporta la pelota Zona de ataque Y le va a pegar Vaya oportunidad Que se acaba de perder Hoy no creo Que haya nadie Que le haga goles Este arquero Ha perdido La pelota Inmóvil Parece en tren Viene y le pega Zegar y Zegar Intentando tomar ventaja Y está todo listo Para que se realice El cambio De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido De nuevo Se apoya En su compañero Se acerca Zona de ataque Le saca la pelota Que sigue libre Dubán Zapata Ella está aguantando El balón Se viene acercando Que fácil Lo está superando Zopota Top el arquero Entre Zona de peligro La gran pregunta Es a dónde Iba el centro Luis Alberto Se acerca Y crea peligro Esto muchachos Ya andan regalones Hoy Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Está listo El cambio Se va a hacer El movimiento Matías Silvestre Valerio Berre Ramírez ¡Epa! Este es buena Balón que llega Al medio Y no pueden rechazarlo Tubán Zapata Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Marito Kempe Seguimos cero a cero Me parece Que por tanto insistir El gol va a caer En cualquier momento Interceptado Justo a tiempo Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Tubán Zapata Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Así como está el marcador No es que le falten Cinco minutos Es que le sobran Cinco a este partido Que ya se definió Parece Valerio Berre Tubán Zapata Lleva la pelota Zona de peligro En cualquier momento Mandan a llamar Este equipo ¡Y ahí le pega! Enorme importancia Detrás de este tiro De esquina Corner cruz Zapata Al final de los 90 minutos Termina el partido Igualado A continuación